Yo me dedico a la educación social y en concreto a la diversidad funcional por vocación. Todas las personas podemos desarrollar nuestra parte creativa. Para mí trabajar de voluntaria me llena muchísimo como artista. Para mí trabajar de voluntaria significa aprender de otros. Supuestamente el voluntariado no se gratifica, pero es muy gratificante. Aquí nos conocemos a nosotros mismos y yo pienso que conocerlos entre nosotros es lo más importante. Voy a aportar muchísimo. Para mí ser voluntaria es tocar la parte más humana. No. 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 No.